¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Comenzamos con nueva imagen, arrancamos nueva temporada en 7 Televalencia con el objetivo de informar con pluralidad y con objetividad. Arrancamos hoy el informativo pendientes del IBO, nuevo conflicto en la Consellería de Sanidad que dirige Carmen Montón. No ha sido el único foco de atención que hoy nos ha ocupado. La jornada nos deja también todos estos titulares e informaciones que ahora les contamos. Empezamos. Esto es Seta al Día con nueva imagen. Fins a 500 aturades de larga duración de la ciudad de Valencia tendrán una nueva opción de trabajo gracias a la campaña Oportunitats que hayan sacado el Ayuntamiento y que con un presupuesto de 4 millones de euros es promueye la contratación y la promoción de este colectivo en el mundo laboral. Las fracturas que está produciendo el tema de Cataluña no ayudan a solucionar problemas globales. Eixi va manifestar la catedrática Adela Cortina y que este matí ha rebut la medalla de honor del Consello Valencia de Cultura. La guardonada se ha mostrado contenta por el reconocimiento y ha afegido que este premio es a todos los valencianos que entienden que los valores éticos son parte del nuestro patrimonio cultural. La música inundará Valencia el próximo mes de novembro. El Palau de la Música acollirá el Fórum Internacional. Anem a escoltarnos el certamen. Comptarán nombrosos experts de todo el mundo con el objetivo de situar la Auditorio Valencia en el epicentre del debate musical. Comencemos. La Consellería de Sanidad reorganizará los flujos de pacientes del IVO en el caso de que renuncien a la asignatura de la CORT para la atención oncológica y no traerá concurso este servicio. Ahí sí, lo ha asegurado hoy la consellera Carmen Montón después de que el IVO ha solicitado una prórroga para seguir trabajando en el acuerdo de la convocatoria. Montón ha explicado que Sanidad está estudiando la manera de concederla, encara que ha asegurado que el contrato tiene y no está sujeto a ningún tipo de negociación, ya que no es legal dentro de la administración pública. También ha emplazado a la IBO a tomar una decisión para seguir siendo un servicio público al servicio de los valencianos o tener un ánimo empresarial. Més costes fins a 500 aturats de larga duración de la ciudad de Valencia tendrán ahora una nueva opción de trabajo gracias a la campaña Oportunitats. L'ha llançat avui l'Ajuntament amb un pressupost de 4 milions d'euros. Es promourà la contractació i la promoció d'este col·lectiu en el món laboral. Valencia Activa ha llançat la campanya Oportunitats que proporcionarà un contracte directe a 300 persones desocupades majors de 30 anys i aturades de llarga duració i promourà la inserció en el món laboral d'este col·lectiu. La regidora delegada de l'àrea Sandra Gómez ha explicat que este programa compta amb un pressupost de 4 milions d'euros dirigits a uns 500 aturats per a contratar-los i formar-los. Con este programa pretendem devolver la esperança i una oportunitat a tots aquells parats que durant molts anys han estat intentant encontrar la seva oportunitat sin éxito i que necessiten, com dic, del apoio i del respaldo de l'administració per a millorar la seva imparabilitat i per a buscar la seva oportunitat. La regidora ha manifestat que són accions diseñades per a reduir les taxes d'atur entre persones majors i que compren cursos de formació com idiomes entre altres. La contratació de 300 parats mayors de 30 anys i de llarga duració, la orientació amb programes específicos de coaching i de orientació personalitzada i, tres, la formació amb el programa de reciclaixi o de recolocació d'aquellos sectors que ja s'han quedat apegats de la crisi i, a més, amb aquest curs de competències digitales per a saltar aquesta bretxa digital d'alguns sectors que, des de llavors, els deixen al marge quasi de la seva incorporació al mercat laboral. La campanya oportunitat serà difosa durant el mes d'octubre en les 8 oficines de barris per l'ocupació, així com a través de diferents suports i mitjans de comunicació. Les fractures que està produint el tema de Catalunya no ajuden a solucionar problemes globals. Així ho ha manifestat la catedràtica de la Cortina que este matí ha rebut la medalla d'honor del Consell València de Cultura. La guardonada s'ha mostrat contenta pel reconeixement i ha afegit que este premi és a tots els valencians que entenen que els valors ètics són part del nostre patrimoni cultural. La Catedràtica d'Ètica i Filosofia Moral de l'Universitat de València de la Cortina ha rebut la medalla d'honor del Consell València de Cultura per la seva labor en la difusió i defensa dels valors ètics i cívics. Cortina, en el seu discurs d'agraïment, ha destacat que aquest reconeixement ho és també a tots els valencians que entenen que els valors ètics i cívics són part del nostre patrimoni cultural. M'agraig moltíssim que donen una medalla d'honor a tots els valencians que entenen que els valors ètics i cívics són part del nostre patrimoni cultural, que em sembla que és el que vol fer el Consell. Sempre se li donen els premis a algú determinat, però aquest algú és representant de molts més que estan en aquesta línia. En un altre moment de la seva alocució, la guardonada s'ha manifestat sobre el referèndum a Catalunya i ha dit que és el moment de complir les lleis i parlar, ja que les fractures no ajuden a enfrontar problemes que són de tots i són globals. Lamento moltíssim la fractura dentro de la societat catalana, dentro del conjunt d'Espanya, i que no estem ara abordant aquest tema, com que efectivament hi ha un nivell de pobreza enorme, hi ha un nivell de desigualtat enorme, hi ha gent que estan quedant excluïdas, i haurem de estar tots posant el nostre esforç en això i estem posant-lo en altres coses que podrien articular-se molt millor perfectament. Cortina, qui ha rebut la medalla de mans del president de la institució, Santiago Grisolía, ha advocat per complir les lleis perquè és el manà de l'estat de dret. I una vegada fet això, començar processos de diàleg. Faset Mesos, la empresa induquerna Fuente del Jarro, va a patir un dels incendies més aparatosos que recorden en este polígon industrial. Desde Alesores, les mesures de seguretat i els accessos a aquesta zona, on subi que en centenars de empreses estén en cuestión. En set al dia, en Volgut, recordar què va a passar aquells dies, a quantes empreses va a afectar el Foc, i en quina situació estrova la seguretat del polígon. Sense dubte, esta és la imatge que recordarem tots del incendie que va a patir la empresa induquer de Fuente del Jarro. Moltes empreses es van veure afectades i centenars de treballadors van quedar momentàniament sense treball. Mal, perquè són molts anys. Llevamos molts anys, és una empresa molt familiar i això és molt gordo, molt gordo. És una desgràcia molt grande i ara vam a lluitar per poder sacar adelante el que podamos. Estamos para eso. Set mesos després, la zona segueix tranquil·la i ha recuperat quasi la totalitat de la seva activitat normal. L'empresa segueix vigilada a les 24 hores del dia per a registrar els accessos d'alguns dels treballadors que realitzen llavors de reconstrucció i controls continu del que queda dins del recinte i evitar el robatori de ferro i ferralla. Però encara que l'hermetisme al voltant de la situació actual de l'empresa és total, alguns treballadors han comentat que segueixen desolats pel que els ha tocat viure. De moment, un esquelet de ferro calcinat és el que queda de l'empresa Induquern, unes restes que testifiquen la magnitud d'un incendi que va posar en escac la seguretat de milars de persones, no només del polígon Fuente del Jarro, sinó de la ciutat de Paterna en general. El rellotge marcava les 9 del matí d'aquell 9 de febrer. Uns 10 treballadors de l'empresa Artesania Aitana es trobaven a l'interior d'esta nau industrial quan un núvol de fum es va obligar a eixir corrent. Les flames devoraven l'empresa Induquern i el caos i la confusió començava a apoderar-se de l'ambient. I va ser cosa de minuts, de minuts, el veure la nube, el veure el foc i cada un sortir corrent. José Ramón es trobava fora. Al principi va tindre l'esperança de que les seues naus no s'hagueren vistes afectades pel foc, però tres dies després, quan van poder accedir a l'interior... Malgrat la desgràcia i la ràpida reacció de José Ramón i els seus treballadors per atendre les demandes dels seus clients, les flames deixaven un rastre de pèrdues econòmiques que perillaven l'estabilitat de l'empresa. Cridaren a moltes portes que els asseguraren un suport, però cent dies després, tot ha caigut en l'oblit. Hemos pedido ayuda. En un principio se brindó las instituciones. Al principio, pues, como es una noticia, pues la verdad es que se brindan mucho a ayudarte. Luego, pues, desaparecen. Els responsables d'esta empresa, a part d'una nau industrial calcinada, els queda la resignació. Saben que si no es recomponen ells, ningú es va atendre una mà. Realmente, al final, esto nos ha venido dado y ya está, es la mala suerte y o te lo haces tú o te recompones tú y te rehaces tú o sabes que no va a venir nadie a hacértelo. Cent dies després d'aquell devastador incendi, a les empreses afectades solamente els queda esperar una salvació i que fins al moment sembla que tardarà arribar. Hoy, precisamente, en Set al Día, recibimos a Joaquín Ballesteres, el presidente de Asibalco. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches, bona nit. Buenas noches. Es cierto lo que decía este trabajador, de director de esta empresa afectada, que en el momento todos los medios de comunicación hacemos mucho caso de lo ocurrido de este triste suceso, pero a los días, a los meses, las propias instituciones se olvidan, ¿es cierto, Joaquín? Bueno, él hablaba de las administraciones, de las diferentes administraciones. Yo no voy a decir que se olvidan. Nosotros tenemos confianza en que todavía cumplirán. Pero, claro, él hablaba cuando habían pasado tres meses. En este momento han pasado siete meses y medio. Entonces, nosotros confiamos en todas las administraciones, la local, la autonómica y la estatal, pero también, por otra parte, es nuestra obligación seguir recordando que hay muchos temas pendientes. ¿Qué temas? ¿Qué promesas incumplidas? No, bueno, promesas incumplidas. Cosas pendientes por hacer. Vale. A nivel local, en principio, el ayuntamiento ha prometido que el año que viene hay 150.000 euros para empezar el proyecto de un segundo túnel entre la primera y la segunda fase de Fuente del Jarro, que es muy importante que se haga. Y luego también nos han dicho que van a aumentar el número de hidrantes en el polímero industrial para cumplir con los estándares europeos, porque lo normal es que cada 200 metros haya un hidrante y con unos pocos más lo conseguiremos. ¿Aumentaría así la seguridad en este parque empresarial? Sí, la instalación antiincendios quedaría completada. Vale. A nivel autonómico se prometieron ayudas para las empresas afectadas, créditos blandos y luego también unos planes de seguridad industrial para todos los polígonos en general y para este en particular, que ese tema confiamos que se presupuestará en 2018, a día de hoy todavía no está hecho. Y a nivel del ministerio, tenemos asignaturas pendientes de muchas décadas. En el año 2013 nos prometieron un acceso directo para la segunda fase de Fuente del Jarro, cuando se dupliquen los carriles de la Nacional 220, la que va desde el casco urbano de Paterna en dirección al aeropuerto. Ese tema no tenemos claro que se vaya a cumplir para 2018 y ese tema es seguramente el más importante de todos y os queremos agradecer a los medios de comunicación, en particular a Canal 7, la importancia que le estáis dando y cómo cada dos o tres meses estamos recordando el tema a todas las administraciones y en este caso a Fomento en particular. Bueno, pues tres administraciones implicadas, local, autonómica y el gobierno central, que esperemos que cumplan después de ese trágico incendio, todas esas reivindicaciones que nos comenta. Vamos con imágenes que grabaron nuestros compañeros hace pocos días, hablamos de las horas punta, donde cientos de vehículos ven ralentizados sus trayectos, llegando incluso a detenerse por la mañana tras las salidas de sus trabajos. Hoy lo he sufrido yo, pese a ir a las 9 y media tenía que ir al Hotel Azafata de Manises, enfrente del aeropuerto, que había un proyecto, se presentaba un proyecto de modernización de un polígono de Manises y nada, y atasco, ya no solo a las 8 y media o a las 9, a las 9 y media seguía la retención de vehículos. Aquí vemos algunas de las imágenes de las que se pueden hacer alguna idea. Son 35 años ya demandando que llegue esta solución. Bueno, son 35 años demandando que haya accesos directos para la segunda fase de Fuente del Jarro. Y en este caso, como nos ha ido rodeando el Ministerio de Grandes Vías de Comunicación, sin acceso directo a ninguna de ellas, pues tenemos que seguir insistiendo. Y desgraciadamente el incendio también puso de relieve que no era una broma cuando pedíamos el tema, que afecta todos los días a nivel atascos, a nivel movilidad, pero aquel día afectó a nivel de emergencias, que afortunadamente se pudo saldar bien, pero manifiestamente se está pidiendo a gritos, que es un tema importante. ¿Pero qué no llega? Bueno, en general... Hablamos del Ministerio de Fomento. Sí, yo creo que la Comunidad Valenciana en general está muy mal financiada a nivel estatal y lo ha estado con gobiernos además de muy diferentes signos, o sea que es una cosa histórica que ya nos está cabreando. Y bueno, en este caso las inversiones siempre están por debajo del peso que los valencianos tenemos en población, que es más del 10%, y en cuanto a Producto Interior Bruto, contribución al Producto Interior Bruto Nacional, que es más del 11%, ningún año, año tras año, no hay año que se supere el 6% o el 7% de los presupuestos estatales para la Comunidad Valenciana. Principal causa, por tanto, de que no llegue, la infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana, porque soluciones a estos mejores accesos los hay. Bueno, siempre hay soluciones técnicas. Algunas cuestan mucho dinero y algunas son muy baratas. Entonces, pues bueno, es importante porque hay un programa del Ministerio de una inversión cercana a los 70 millones de euros en el entorno del aeropuerto de Manises, de la que nos beneficiaríamos en Fuente del Jarro, y de alguna manera todos los vecinos de Paterna, de Manises, los trabajadores que van hacia los polígonos de Fuente del Jarro, de Manises, de Riva Roja, los usuarios del aeropuerto, estamos hablando de mucha gente afectada y por tanto la inversión se rentabilizaría rápidamente. Hablamos de una mejora no solamente en la seguridad, en la movilidad de la zona, sino también en el progreso de la economía, en la calidad de vida de cientos de miles de trabajadores, Joaquín. La calidad de vida de los trabajadores, la competitividad de las empresas y los vecinos en general de toda el área, los usuarios del aeropuerto, mucha gente. ¿Se seguirá reivindicando desde Asibalco hasta que se consiga? Nosotros no vamos a parar y sabemos que contamos con la ayuda de Canal 7. Y además, bueno, pues sí que hay negociaciones, diálogos con el Ministerio, nos consta que han habido reuniones, ¿la seguirá habiendo, Joaquín? Sí, hace unos meses vino a visitarnos el nuevo subdelegado del Gobierno, entendemos que tomó nota del tema y ahora estamos expectantes al anuncio de los nuevos presupuestos generales del Estado, a ver si por fin hay alguna partida significativa que sirva de arranque para en pocos años tener esta obra. Bueno, pues seguiremos hablando de este tema seguro a lo largo de esta temporada. Gracias, Joaquín Valleste, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y enhorabuena por esa labor. Buenas noches. Buenas noches. Anem a mis cosas de actualidad. Anem al Palau, porque la música inundará Valencia el próximo mes de noviembre. El Palau de la Música acollirá el Fórum Internacional Anem a Escoltarnos. El certamen comptarà amb nombrosos experts de tot el món amb l'objectiu de situar l'Auditori Valencià en l'epicentre del debat musical. Representants del Panorama Musical Internacional tenen una cita en el Palau de la Música de València. Els pròxims 22, 23 i 24 de novembre, la capital del Túria serà seu del Fórum Internacional de Música. Anem a escoltarnos. Es tracta d'un esdeveniment únic enmarcat en la celebració del 30 aniversari del Palau, amb l'objectiu de situar-ho en l'epicentre del debat musical. Pensàvem i pensem que fer un fórum de debat és un colofó d'or a les celebracions pel 30 aniversari i poder fer que del Palau de la Música, la seu d'un esdeveniment com este, ens semblava una manera important de posar la guinda al pastel. El Fórum Internacional comptarà amb ponències, taules redones i debats d'especialistes i representants de països de tot el món. A més, tot això crearà un ambient de reflexió en el que podran participar tant professors com alumnes de conservatoris, així com professionals del sector. La idea que sempre hem tingut és que, més que un congrés que aborda una determinada temàtica i sembla que té una característica intrínseca, unidireccional, la nostra idea no era eixa, sinó era la de que fóra un lloc d'encontre on escoltar-nos uns als altres, una manifestació que, bueno, pensàvem que era la manera en què podíem posar en valor el nostre projecte. Els assistents que desitgen inscriure's al primer Fòrum Internacional de Música celebrat a València podran fer-ho de forma online per mitjà del pagament d'una entrada de 20 euros per al públic general i de 10 euros si s'estudiant. Serà una ocasió única per als amants de la música que vulguen formar part del que serà el punt i final del 30 aniversari de l'Auditori Valencià. Més coses dels carrers franquistes ja són història a València. L'Ajuntament ha iniciat este cap de setmana la instal·lació de les plaques amb les noves denominacions d'un total de 51 vies. A la finalitat de complir amb la llei de memòria històrica vingudes com Baró de Càrcel o General Urrutia són des d'ara la nova vinguda de l'oest o l'avinguda Amado Granei. Per a facilitar l'adaptació l'Ajuntament ha enviat més de 20.000 cartes informatives als veïns afectats i ha anunciat que es mantindrà les antigues denominacions al llarg de tot un any. Este cap de setmana molt pendents del món de les falles i és que les falles de 2018 ja tenen les seues cares protagonistes. Este cap de setmana el pabelló Fuente de San Luis ha acollit el nomenament de les 26 candidats a falleres majors en un acte replet de nervis i emoció. Setele València ha estat al costat de les que formaran les Corts d'Honor en una cita que també ha sigut el comiat de les falleres majors de Enguain, Raquel Alario i Clara Parejo. El pròxim 10 d'octubre l'equip de Setele València tornarà en directe per a conèixer els nous de les representants de les pròximes festes valencianes. Tornen els preestrenes de Setele València i esta vegada de la mà de Warner Bros. Tok Tok, l'última película de Alexandre Jiménez y Paco León arriba al Cinemes de València un dia abans del seu llansament pero nomes alguns seran els privilegiats de asistir a esta cita cinematogràfica. Tok Tok el gran éxito teatral llega ahora en forma de película lista para conquistar la taquilla española. Alexandra Jiménez Paco León y Adrián Lastra son los responsables de dar vida a una serie de personajes marcados por sus trastornos obsesivos compulsivos. A este grupo de pacientes se les suma además un gran elenco de actores como Óscar Martínez y Rossi de Palma. Todos ellos coincidirán en la consulta de su psicólogo donde deberán mantener a raya sus manías y obsesiones provocando situaciones de lo más dispersas. Estaba convencido de que eras un cretino. Y aunque para verla en cines habrá que esperar al 6 de octubre la capital del Tudia acogerá su próximo preestreno gracias a Warner Bros. Picture y 7 Televalencia. La cita tendrá lugar un día antes de su lanzamiento en el Ocine Aqua de Valencia a las 8 de la tarde. Participar es muy sencillo únicamente tienes que contarnos cuál es tu mayor obsesión y enviarlo a entradascines7 arroba gmail punto com junto a tus datos personales. Si eres uno de los 115 ganadores de la entrada doble el equipo de 7 Televalencia contactará contigo para que recojas tus entradas y no te pierdas la comedia de la temporada. Están contando aquí. Al día esports toda la actualidad también nuestro compañero Diego Martínez. Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Valencia Vázquez ya ha sumado el primer título de la temporada. Después de guayar el título de Lliga Endesa la pasada temporada els de Txus Vidorreta han arrencat esta campanya amb un altre títol la Supercopa Endesa. L'equip taronja s'ha proclamat supercampió després de vèncer a Unicaja en semifinals i a Herbalife Gran Canària en la final per 63 a 69. Els valencians sumen ja sis títols en el seu palmarès amb aquesta Supercopa Endesa. A més, València Bàsquet ha fet oficial la tornada de Sant Van Rosso i la renovació de Sant Emeterio. El València Club de Futbol va guanyar per 2 a 3 a la Reial Societat. L'estadi de Noeta va ser l'escenari d'un partit d'alt nivell entre dos equips que aspiren a ocupar la part alta de la classificació. El València va començar guanyant amb un gol de Rodrigo Moreno després d'una cavalcada de Guedes qui va ser el jugador més desequilibrat. El segon gol del València seria obra de Nacho Vidal que va a aprofitar una asistencia milimétrica de Carlos Soler. Zaza tancaba la victoria después de una altra fantástica asistencia de Gonzalo Güedes. Fue una victoria muy importante para nosotros. Sabíamos que el Real era una equipa muy fuerte que tenía muy bien la pelota. Hicimos todo para contrariarlos y la victoria fue muy importante para nosotros y ahora trabajar y trabajar mucho más para el próximo partido. El Ustondo y Oyarzabal van a ser los golejadores por parte de la Real Sociedad. En un partido en los dos equips van a acabar con 10 jugadores por parte del Conchum local. Tuve el día va a ser expulsada con doble amonestación igual que el mig campista del València Conduvía. Conduvía.